Muy buenas flikis, hace ya muchos años, recuerdo cuando hacía mis pinitos en 3D Studio para MS2, siempre quise poder hacerme un modelo en 3D con este careto. Pero claro, por aquel entonces había que ser muy pro para poder lograr algo similar. Y recientemente me picó la curiosidad, me puse a buscar información y vi que a día de hoy hay mogollón de programas para hacerlo. He probado varios y yo creo que el más fácil y el que mejor resultado da es el que os traigo a continuación. Se llama Crazy Talk 8. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es dos fotos, una de frente y otra de perfil. Procurad que estén muy bien iluminadas para que el resultado sea óptimo, ¿ok? Una vez que las tengamos, abrimos el programa. Bueno, una vez que arrancamos el Crazy Talk 8, nos vamos a este iconito de aquí, le damos a escoger un actor 3D y ahora vamos a cargar las fotos que hemos hecho. Primero vamos a cargar la foto de frente. En este icono de aquí cargamos la foto de frente y en este de aquí la de perfil. Le damos a siguiente. Y ahora simplemente ir marcando donde nos ponen los puntitos. Con la rueda del ratón podemos hacer zoom. Si le damos al botón derecho, cambiamos para encuadrar la imagen. Lo vemos por la manita esta. Si le damos otra vez al botón derecho, ya podemos ir marcando los puntos. Entonces sería aquí, aquí, botón derecho, encuadro, botón derecho, punto, punto. Ahora en la punta de la nariz, que sería tal que aquí, la boca. Aquí sería donde empieza la oreja. Aquí donde la barbilla empieza a hacer la curva. Así, tal que aquí, aquí, del otro lado, la oreja y la punta de la cabeza. Vale, ya lo tendríamos todo. Siguiente. Ahora hacemos lo mismo con la foto de perfil. Ya lo tenemos. Siguiente. Y ya tenemos una pequeña previsualización. Aún queda mucho por depurar. Aquí podemos modificar ciertos parámetros. Si, caucásico, africano, etc. Yo lo voy a dejar como estaba. En base. Y le damos a siguiente. Bien, ahora toca afinar más los ojos y las cejas. Entonces, la ceja acaba aquí, empieza aquí y se tuerce por aquí. Vamos a afinar el ojo. Le damos al ojo izquierdo y hacemos lo mismo. La ceja empieza aquí. Acaba aquí y se tuerce por aquí, más o menos. Afinamos el ojo. Le damos a la nariz. Vale, esto empieza aquí. Sería justo en medio del entrecejo. Esto quizá por aquí. Hay que bajarla mucho. Mi napia es asina. Esto, bajarlo más. Esto quizá lo he bajado demasiado. Subo un poco. Esto más para aquí. La nariz acaba por aquí. Este aquí. Este hay que bajarlo. Hasta aquí. Y estos serían los agujeritos de la nariz. O sea, ataque aquí. Y aquí. Este lo mismo. Aquí. Y aquí. Aquí podemos ver la previsualización en 3D. Cómo va quedando. Como veis, no queda perfecto. Pero oye. Que a partir de dos fotos estamos haciendo una cara 3D. Boca. Como veis, la chica de muestra tiene unos labios hermosos. Entonces tengo que bajarlos un poco más. Porque los míos no son tanto. Esto hasta aquí. Esto hasta aquí. Y esto hasta aquí. Vamos a bajar un poco la muesca. Por aquí. Y este por aquí. Ahora le damos a cara. Tengo que subir un poco más la cabeza. Más o menos por aquí. No os fíéis mucho de la previsualización que se ve de momento. Porque hasta que no acabemos, no se verá bien. Lo importante es afinar lo más posible. Vale. Voy a las orejas ahora. Vale. A este lado. Tenemos que fijarnos bien en la imagen de muestra. Vemos que esta raya de aquí es para el contorno de la cara. Entonces, más o menos por aquí. Y sigue por ahí. Y esta está en la parte de arriba de la oreja. Esta va pegada. Pegada. Y aquí abajo. Tenemos que fijarnos también en esto amarillo. Esto será más o menos la forma de la oreja. Entonces, más o menos que coincida. Esto voy a tener que ponerlo más por aquí. Y esto más por acá. Vale. Voy a pasar a la otra oreja. Esto justo donde empieza la oreja. Esta en la parte de arriba. Ese está bien. Este. Y este. Vale. Paso la barbilla. Está prácticamente perfecta. Voy a afinar un poco más aquí. Y aquí. Y aquí. Vale. Ha quedado bastante bien. Si le doy a todo veo cómo ha quedado. Bastante bien. Aquí lo de calibrar ojo y boca. Yo no lo tocaría. He hecho varias pruebas. Y lo mejor es no tocarlo. Aquí si le damos a vocal. Dirá unas vocales en inglés. Así veremos cómo va quedando. A. I. I. O. U. Bueno. Para el trabajo que nos ha dado de momento. Va bastante bien. Vamos a afinar más en montaje lateral. Tenemos que hacer lo mismo que antes. Pero de lado. Siempre fijándonos en la imagen de muestra. Lo de antes. La ceja empieza aquí. Se dobla más o menos por aquí. Y acaba. Pongámosle que por aquí. El ojo lo mismo. Este puntito de aquí. Sería lo que es la ojera. Más o menos aquí. Y el ojo aquí. Hasta donde acaba o empieza la córnea. Aquí. Y aquí. Me falta este puntito de aquí. Que sería el entrecejo. La ceja la voy a poner un poco más aquí. Y el entrecejo aquí. Vale. Nariz. Madre mía. Nada que ver. Es lo que tiene tener una nariz tan peculiar. Esto empieza más o menos delante del ojo. Aquí. Madre mía. Esto no sé si se adaptará. Por aquí. Este tiene que ser aquí. Y no se me adapta. Si marcamos en el polígono este. Hacemos clic y arrastramos. Podemos hacerlo más grande o más pequeño. Entonces voy a hacerlo así más o menos. Vamos a ver este que me deja hacer. Más o menos así. Lo voy a acercar un poco más. La verdad es que la nariz no me está quedando muy bien. Bueno. Voy a hacer lo del agujerito. Esto quizá tengo que subirlo más. Esto por aquí. Así más o menos. Es que mi nariz hace aquí como una pelotilla. Y no sale reflejado. Ya es una lástima. Bueno. El agujero. Más o menos por aquí. Si hago así. Si hago así. Quedaría hasta algo mejor. Así. Bueno. Vamos a dejarla así porque no me deja afinar más. Paso la boca. Esto sería donde empieza el labio. O sea tal que aquí. Madre mía. Me hace ahí unos extraños. Esto por aquí. Y esto más al centro de la serie donde empieza. Esto lo agrando un poco. Tiene que ser donde empieza. Esto es que me hace aquí un punto que no hay manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno la boca como veis no se me adapta nada bien. Me hace ahí un extraño. No sé por qué no me hace esta curva redonda. Pero bueno. Era obvio que perfecto no iba a ser. Pasamos al control de la cara. Bien. Aquí hay mucho mucho que hacer. Por lo que se ve. Entonces vamos a ver. Vamos a empezar por la cabeza que es lo que más destaca quizá. A ver. Este punto está muy subido. Esto está muy bajado. A ver si conseguimos que la cabeza sea más redondita. Este puntito es donde empieza la oreja. La mía empieza aquí. Esto. Vamos a bajar un poco. Esto para atrás. Esto también un poquito. Y esto un poquito también por aquí. Este puntito es donde acaba la oreja. Así es por aquí. Así más o menos. Vamos a la barbilla. Esto tiene que ser aquí. Esto por aquí. Este veo que sube por aquí. Este vamos a dejarlo así más o menos. Este un poquito más por atrás. Aunque la imagen no sigue exactamente la barbilla. Entonces vamos a dejarlo más o menos como está en la imagen. Así. Vamos a ver todo. Ah. Me falta la nuca. Vale. Vale. Pues la nuca está al moño. Mi moño más o menos está por aquí. Esto estaría por aquí. Esto tengo que subirlo más por aquí. Y esto hasta donde llega el pelo que me queda. Ahí está. Vale. Vamos a ver la previsualización. Cabeza más o menos redonda. Me hace un poco un extraño, pero es lo que hay. Bien. Lo de ojo y boca voy a pasar de él como antes. Entonces vamos a lo de la textura. Textura. Pues tiene varios modos. Como veis me ha copiado solo lo que es esta zona de la cara. Me ha aplicado la textura de esta zona de la cara. Pero podemos variar en tres tras seis. Esta sería otra opción. Pilla un poquito más. Esta un pelín más. Esta quizá más. Tiene varios modos. Yo voy a coger esta porque así me copia el pelo también. Llámale pelo, llámale pelusilla. Como veis no es perfecta, pero es lo que hay. ¿Problema de esta? Pues que claro, aplica la textura de la oreja también. Y queda un poquito como el culo. Pero bueno, como la imagen se va a ver así. No suele girar más de así después en las animaciones. Pues nos da un poco igual. Lo que no me da tanto igual es la patilla. Que sí que se me ve bastante mal. Podemos modificar también el tamaño del poro. Lo veis, voy a poner al máximo. Es como una textura rugosa que aplica más y menos. Voy a dejarlo por aquí. Y la fuerza pues sería como la profundidad. Más o menos. Voy a darle un poquitín de nada. Por ahí más o menos. Y ya está. Vamos a forma detallada. Y aquí vemos las imágenes originales y cómo queda en 3D. Voy a intentar corregir que me coja un poco más de pelo por aquí. Porque un servidor ya va justito. Y encima no me lo coge. Entonces a ver si subiendo esto. Es que esto se me ha bajado. No sé por qué. Ahí está. Ha cogido algo más de textura. Voy incluso a subir más por aquí. Porque este suave o el cabrancete me quiere hacer aún más calvo de lo que ya estoy. Esto lo afino más por aquí. Una barbilla para bajar un poquito. Ahí. Conviene ir repasando todo otra vez. Porque a veces a modificar el... Mira. Será mala persona. Baja esto, hombre. Y me fastidia la textura. Claro que sí. Claro que sí, guapi. Pues nada. Te subo más por aquí. Un poquito más por aquí. Pues me fastidia la textura el tío. Mira. Vale. Voy a poner esto un poco más adelante. Y esto por aquí. No. Porque me hace extraño. O sea. Será malísima persona. Pues te lo voy a subir. Me da igual. Yo quiero tener algo de pelo. Madre mía. Más hay un extraño. Pero bueno, es igual. Así de frente va a colar bastante. Yo creo. Bien. Vamos a forma detallada. Vemos todo. Aquí tenemos un mogollón de parámetros que podemos modificar. Quizá lo del cráneo. A ver si me dejara pendiente el cráneo. A ver. Más. Menos. No. No mola esto. Profundidad frente. Tampoco lo quiero tocar. Ángulo de frente. Madre mía. Ancho de frente. No. Tamaño 100. Tampoco. Voy a dejarlo todo como estaba. Voy a subir esto. Pero vamos. Como si no hubiera un mañana. Ahí está mejor. Vale. Pues ya está. Más o menos. Yo creo que voy a subir un poquito más. Porque va a agandar. Lo voy a dar por bueno, chavales. Le damos a aplicar. Y aquí tenemos una cosa de lo más deforme. Si le damos a play. Vemos cómo se mueve el tío ahí. Lo paramos. Vamos a darle ahora a ventana, línea de tiempo. Para ver la línea de tiempo. Esto sería como en Premiere, por ejemplo. Para crear unas animaciones. Pero primero vamos a vestir al paisano para que no pase frío. Nuestros iconos de aquí. Le damos a elementos actor, dientes, pelo, cuerpo. Vamos a coger un atuendo apropiado. Vamos a probar una deportiva. Importar textura, figura, cuerpo, tela, aplicar. Vale. Ya está el tío más o menos vestido. Vamos a ponernos gafas. ¿Qué servidor lleva gafas? Vamos aquí otra vez. Le damos atrás. Accesorios. Cara. Vale. Vamos a buscar unas gafas que sean parecidas a las que llevo yo. Creo que son estas. Más o menos. Voy a irme a este icono de aquí. Ajustes y accesorios. Con las gafas seleccionadas. Vamos a modificar la escala. En el eje X. Las veo muy, muy, muy anchas. Así. Va a quedar un poco mal, pero... Mover. Las voy a poner quizá un poco más para adentro. Más cerca de los ojos. No tanto. Por ahí, más o menos. Vamos a aceptar pulpo como animal de compañía. Cerramos aquí. Voy a darle a ver cómo se ve. Más o menos. Vale. Bien. Ahora vamos a hacer que hable el paisano. Vamos a darle a animación. Grabar audio. Me aseguro que tengo el micrófono activado. Y le doy a grabar. Muy buenas, frikis. ¿A qué os molaría recrearos en 3D con vuestra apariencia? Vamos a parar. Aceptar. Y le damos a modo hablar. Y aquí tenéis cómo habla el tío. ¿Qué os parece? ¿Os mola? ¿Sí o no? Pero no contento con esto, vamos a añadir una risa malvada al final. Y esto se hace aquí en animación. Script de voz. Y vamos a darle aquí risa malvada. Doble clic. ¡Jajajaja! Bien, pues ya lo tenemos. Vamos a cambiar el fondo, de hecho. Vamos a añadir un fondo aquí en este icono. Como veis, tenemos muchos. Vamos a darle a este. Galería. Nos cambia también la iluminación para adaptarse al fondo. Esto sería en una calle, con pintadas y demás. En el cielo. En un aula. La playa. No me gusta esa iluminación. En un plus. Menos aún. En la fiesta. Bueno. Me gusta más un color liso, si os digo la verdad. Este. A ver este. No. Este. Debe ser blanco. Creo que me voy a quedar con este. Es el que más me gusta y quizá el que más disimula los defectos. Bien, ahora voy a hacer un poco más de zoom antes de exportarlo en este icono de aquí. Acerco. Así me mola más. Aquí podemos encuadrarlo también. Vamos a dejarlo por aquí. Y ahora nos vamos a archivo. Exportar. Video imagen. Formato MP4. Tamaño de cuadro Full HD. Y exportar. Escogemos la carpeta y un nombre. Freaky Delta 3D. Guardar. Y ya se nos está renderizando. Y ya lo tendríamos. Este sería el resultado. Muy buenas, frikis. ¿A qué os molaría recrearos en 3D con vuestra apariencia? ¿Qué os parece? ¿Os mola? ¿Sí o no? Pues no os perdáis el tutorial. Espero que os haya molado el vídeo. Habéis visto que es súper sencillo de manejar. ¿Los resultados son perfectos? No. Pero es muy, muy fácil de manejar este programa. Es muy intuitivo. Es ir poniendo puntitos y poco más. Y para el esfuerzo que hay que realizar, los resultados son más que sorprendentes. Espero que os haya molado. Y por favor, si lo probáis, espero ver vuestros resultados. Compartidlos conmigo. Y espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, darte al like. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!